Yo saco un comentario a través de un medio de comunicación donde hablo claramente, yo no ando buscando puestos para nadie, yo soy director provincial del Partido Social Cristiano y me pidieron una terna, la nacional del partido, donde como ciudadano común yo mando esa terna para que ellos analicen como lo ha mandado el director también de Creo, no es que yo estoy gestionando cargos, yo no soy todavía legislador, no estoy posesionado, no estoy todavía en el cargo, yo a partir del día 14 de mayo tomo posición como legislador, como asambleísta de la República, ese artículo 127 que están confundiendo a la ciudadanía es si yo estuviera en función, donde hay limitaciones y hay responsabilidades, pero yo no soy todavía asambleísta, no estoy posesionado, me han dado las credenciales, son personas que hablan, son hablar por hablar y confundir al pueblo de Santo Domingo, por eso estamos como estamos, por eso más bien les hablo a las personas que comentan que se preocupen primeramente del ser humano, lo que está pasando en nuestra provincia, la completa crisis económica, educación, salud y esta grave pandemia. Gracias.